¡Plevada! ¡Qué rollo! ¡Qué tranza! ¡Qué rollo con el hoyo de pollo! Vamos a iniciar con un nuevo podcast, plebes. Estamos bien contentos porque ahí va la cosa para arriba. Parece que están entendiendo el mensaje subliminal. Se están suscribiendo y más le vale, mi apá, mi reina. Tienen que suscribirse porque... ¿Cómo que ves los videos y no estás suscrito? Aliviánate, aliviánate. Porque ahorita te dejo caer una pinche... Una llave de la... como de la... le recabó la verga. Me convierto en el... ¿Cómo se llama ese luchador? Randy Orton. Y te dejo caer todo el churro viejo. ¡Plevada! Gracias por todo el apoyo. Hoy tenemos una invitada que nos va a contar un poquito de lo que le ha pasado. Y ya saben que aquí, pues, se desembuchan un chingo. Seas bienvenida, Alondra. Muchas gracias, Jorni. ¿Cómo te sientes? Bien, bien a gusto estar aquí platicando con ustedes. ¿No estás nerviosa? Ay, es que... Pueden salir cositas a la luz ahí. Pero así, así, de entrada no estás nerviosa. Pues todo bien. No, todo bien. Todo tranquilo. Tengo mi conciencia tranquila. ¿No has hecho podcast antes? No. Es el primero. Ajá. ¿Estás alta tú? ¿Cuánto mides? Uno sesenta y ocho. Yo te decía más altita. No, uno sesenta y ocho. Ah, pues ya con tacones uno ochenta. Gato madre de la verga. Porque sí, tacón grande. ¿Te gusta usar mucho tacones? Cuando salgo, sí. ¿Qué? ¿A fiestas? Sí, de fiesta o de antro. Sí, sí me gusta. Siento que se ve más estilizado el cuerpo. ¿Cómo es que te gusta vestirte mejor? Sabes que yo soy medio... No soy tan tradicional para vestirme. Tengo como que... No sé si es mi estilo, pero no me gusta lo común. Soy muy así medio exótico a veces. ¿Qué te gusta usar? ¿Piedrería, brillo? No, sino que a veces no tan... Sí me gustan las cosas sexy. De hecho, no uso pantalones. Casi siempre ando en vestido. Vestido casi casualita, vestido de tenis diario, ¿no? O ropa de gimnasio, uniforme de trabajo, X, ¿no? Pero para salir, sí, a veces soy medio vestido así, medio extravagantones o cosas con transparencia, cositas así. ¿Andas de novia ahorita? No. Ni quedando. Te voy a hacer un comentario. A ver. Ahorita que ibas entrando. Ahí te va, mija. Ahí te va, amigo. Ponte bien. Esta muchacha no trae chor. Iba entrando y da cuenta que le abrí. ¿Qué onda? Pues pásale. Y ella pasó primero. Y pues ni modo, mijo. Me dio la espalda. ¿Qué voy a hacer? Y le miré. Ay, ya, verga. El tangón así. Y un tatuaje en la pura nalguita. ¿O qué es? No. ¿No es tatuaje? No. ¿Qué traes ahí en la nalga? Un morete. Andy, verga. Es que me enfermé y me inyecté. Y pues traigo un morete en la nalga. Ay, yo pensé que era un tatuaje de un durazno. No. Ay, papá. Ay, tremendo culo. Ha de haber dicho. Y se puso el tatuaje. No, es que casi no. Y es que me vine a traer vestido blanco. No se me fue a ocurrir. Se te transparenta. La neta. Sí, pues y con la luz. Véngase. La vista es muy natural. Bola para adentro. Ni modo. Por eso te pregunto. Si no, no te hubiera comentado, ¿no? Nada. Era una entrada para que te sintiera más a gusto. Ok. Oye, entonces, ¿qué es lo que nos vienes a contar? Pues, ¿qué quieres que te cuente? A ver, tengo... Lo principal que quieras sacar del buchi, sufrimiento, de esas cosas que no puedes superar todavía y que quisieras contarlo a los mil cantos, de esas cositas que te tienen inconforme en la actualidad con la sociedad también. Podemos debatir, machin, aquí. No, sí. Es que, fíjate, es bien fácil para la gente juzgar. Desde un teléfono. Tú puedes agarrar tu teléfono y ves una foto de perfil y dices, ah, pinche morra. Ah, sí, está buena. Ah, se ve. ¿Qué es esto? Entonces, puedes juzgar. No conoces a la persona. No sabes por qué está pasando. No sabes por qué ha pasado. Pero tú con solamente ver un estado, ver una foto, ya tú te crees que tú sabes todo de esa persona. Y pues no es así. Muchas veces no piensan más que en lo que se ve y no más allá, pues. Siento yo. De hecho, fíjate que... ¿Qué tendremos que hacer porque me incluyo? Yo también he sido esa persona... Últimamente ya no, la neta. De juzgar también me ha pasado. Y no lo puedes evitar, la neta. ¿Qué tendremos que hacer si alguien tiene una solución para eso? Que nos la comente ahí, por favor, en la caja de comentarios. Para ver qué podemos hacer que la gente no tome eso. O sea, de andar por la calle y... Ah, fulana. Y al rato te cuentan un chisme. Y tú le haces caso a esa persona. Y sí pasa. O sea, o por terceras personas. Me ha pasado de que... Ay, sí, yo la conozco. Hace no mucho tiempo, hace un mes, dos. Estábamos platicando yo y un amigo. Y estábamos hablando de una amiga. Me dice, oye, y fulana, ¿cómo estás? Y así, ah, le dije, está bien. De hecho, la acabo de ver porque la estoy atendiendo y así. Entonces, se mete alguien en la plática. Ah, sí, que yo la conozco. Y como querer hablar mal, pues. Entonces, y yo así de... De que como que dijo, ah, es mi amiga o algo así. Entonces, yo de que, es mi amiga. Y ya se quedó así como que, ah, ok. Ya mejor no dijo nada. Entonces, ¿por qué es tan fácil meterse en una plática? O nomás decir, ah, oye, tal muchacha está guapa. O, ah, ¿conoces a fulana? Ah, sí, mira, es que la neta, la morra no vale madre. Ah, es que es esto, es que es lo otro. Y ni siquiera te conocen. Nunca te han tratado. Tal vez te han visto en redes sociales, te han visto en la calle, te han visto, no sé, en el antro. Pero nada más. Pero nunca han hablado contigo. Nunca han dirigido palabra. Pero estamos de acuerdo que aunque te conozcan, no pueden andar juzgándote. No tienen. ¿Por qué no te dan de comer? El de arriba es el único que te puede juzgar. Hay gente que se ha pasado de verga con cosas que han hecho y uno no lo sabe más que Dios. Y aquel de arriba es el que te va a juzgar. Uno no, la neta, aunque lo conozcas, relaja el culo. Y fíjate, yo digo, bueno, a toda esa gente le llega su karma. En algún momento de su vida le llega su karma. Y pues qué mala onda, ¿no? Yo la verdad no me quejo porque sí es cierto. A veces me va bien, a veces me va mal y a veces se estresa uno por cosas que le pasan. Y dice, ¿por qué me pasa esto si yo le echo un chingo de ganas? Pero pues todos tenemos nuestro karma. Pero ¿qué pasa cuando dices tú? Bueno, pues tengo comida, tengo un techo, estoy vivo. O sea, esta es una recompensa bien grande y la gente no lo valora. Es la bendición esa. No puedes, la neta, yo entendí hace mucho tiempo, unos tres años yo creo, que no se ocupa mucho dinero para ser felices. Ni los lujos, ni las personas que tienen mucho dinero son tus verdaderos amigos. Y cuidado porque te llegas a enredar y te hacen la vida imposible. La neta, eso que estás diciendo yo, pues tienes que ir aprendiendo. Eso es a base de tiempo. Pero si te descuidas, en un totopo te comen la gente. Sí, fíjate, yo soy muy diferente a como era antes. Yo siento que soy una persona, o sea, que dio un giro de 360 grados en su vida en cuestión de cómo soy yo en mi persona, en mi manera de ser, en mi manera de expresarme, de actuar, de comportarme, en todos los aspectos. Pero ¿qué pasa? La vida me hizo así. Porque yo te pudiera contar de mí o personas que me conocieron, no sé, en mi infancia. O sea, ahorita soy una cosa, pero ¿qué era yo antes? Entonces yo ahorita me desenvuelvo, platico, hablo, convivo, hago muchas cosas. Pero yo no era así. O sea, yo era bien seria, era bien tímida, era bien llorona, era pues una niña consentida, vamos a decirlo así. No viví una familia de dinero, obviamente no teníamos la manera. O sea, vivíamos al día, pero era como que muy en mi círculo familiar. Mamá, papá, hermanos y párale de contar. Entonces yo sufrí mucho bullying. En la primaria era de que, ah, porque yo era bien matadita. Ahí es donde me decís, ay, el pinche morro que había estudiado. Yo era bien matadita en la escuela de que, ah, que el diececito y que esto y que la calificación y estresándose la madre. ¿Sabes cómo me decían a mí en la escuela? Era matada porque todos los trabajos los llevaba, porque hacía todas las tareas, porque hacía, porque yo me estresaba por todo, literal. Jimmy Neutrón. ¿Qué apóstoles tan tontos? Digo yo, si eres inteligente, te hacen bullying. Si eres un bien burro. Te hacen bullying. O sea, digo yo, no manches, o sea, qué tontería, ¿no? Ahora te pones a pensar ya que estás grande y son cosas que quieras o no te afectan. Y te las vas llevando y las vas cargando. Yo, gracias a Dios, he soltado muchas maletas en todos estos años de mi vida que he pasado y he estado soltando poco a poco. Peso que no me genera algo bueno para mí, para mi vida. Entonces, he dejado lo que me dejó un aprendizaje adelante. Y lo demás, lo suelto, que se vaya. ¿Por qué? Porque para qué voy a estar arrastrando cosas del pasado. ¿Cuántos años tienes tú? Veintiocho. Te gano por un año. ¿Cuándo cumples años? En enero. Cumplí años en enero. What the fuck? ¿Qué día? Veintitrés. Yo el treinta y uno. Sí, el veintitrés de enero. Bueno, te llevo con un año realmente, fíjate. Oye, y estabas contando un rollo de tus papás antes de iniciar el podcast, que me imagino que de ahí se desprende un chingo de cosas que la neta está de más decírtelo, porque tú solamente eres la que lo sientes y sabes qué rollo. Pues platícanos eso, esa parte. ¿Tú estabas chiquita cuando murieron o cómo? Pues mira, yo pues no tengo ninguno de mis dos papás, ¿no? Yo me quedé huérfana completamente a los quince años. Mi mamá falleció cuando yo tenía trece y mi papá falleció dos años después. De hecho, cuando falleció mi mamá y cuando fallece mi papá, da cuenta que a mi papá lo enterramos, hicimos los novenarios y a los dos días mi mamá cumplía dos años apenas. Entonces, cuando no se va, no se va desde ahí, no, porque cuenta que cuando yo tenía que diez años, mi mamá duró tres años con cáncer. Yo tenía diez años, mi hermano tenía cinco, nos llevamos cinco años cada uno y el más pequeño tenía cinco o seis meses más o menos. Cuando mamá se enfermó, pues allá le detectan cáncer. Entonces, éramos nosotros una familia, pues que vivíamos, como te digo al día, no teníamos la manera. Éramos nada más nosotros tres, tres hermanos, papá y mamá. Y para le contar, sí, pues nos llevamos con la familia, pero éramos como más nosotros nuestro círculo, ¿no? Entonces, mi papá trabajaba, mi mamá nos cuidaba, mi mamá se enferma. ¿Y qué pasa? Pues mi hermano recién nacido, cinco o seis meses. Yo estaba en la primaria y mi hermano creo que estaba en el kinder. Creo que estaba en el kinder o iba a entrar a la primaria, algo así. No recuerdo muy bien. Entonces, pues hay que empezar con tratamientos, con quimios, operaciones. Y fue una etapa muy difícil porque nos tuvimos que partir todos. O sea, y de que si mi mamá está, porque nosotros, yo soy de Navolato, soy de un rancho. Entonces, pues mi mamá tenía que hacer los tratamientos aquí en Culiacán. Entonces, mi papá era de que se repartía entre el trabajo, traer a mi mamá las citas, que si tenía quimio, que si el niño estaba en un lado, que si yo estaba en otro, que si mi hermano estaba en otro o que a veces estamos todos juntos en un solo lugar. Y en muchas ocasiones nos tocó estar juntos todos en un solo lugar, pero pues yo me tenía que hacer responsable de mis hermanos. O sea, estaban mis tíos, estábamos con familiares, pero pues yo cuidaba, por ejemplo, al chiquito. Entonces, yo tengo recuerdos de que, no sé, mi hermano, el de cinco o seis años, dormía con mis primos y yo y mi hermano, el bebé, dormíamos juntos. Y yo era como su mamá, literal. O sea, mi mamá acá en Culiacán y mi papá ahí trabajando. Y pues nosotros de que me tocaba irme a la primaria a veces bien desvelada. Una vez mi hermano, no me acuerdo, tenía como unos 10, 11 meses, yo creo, más o menos. Y estaba llore, llore, llore. Y tenía días así como que estaba enfermo y ya tenía como tres días que no me dejaba dormir. Pues no le voy picando el ojo con el biberón a medianoche. Pues es que yo dormida tenía como tres días que no dormía. Pues agarré el biberón y se lo quise poner. Y yo dormida, pues le voy picando el ojo. El plebe pegó un gritón. Ay, no, ahorita se lo cuento y se ríe, ¿no? Porque vive conmigo. Ahorita se lo cuento y se ríe. Pero ya ahí va la mujer toda desvelada. O sea, yo 10, 11 años a la primaria. No, hombre, qué responsabilidad tan grande. Sí, o sea, y estábamos con mi tío y la verdad lo agradezco mucho porque estábamos con mis tíos. Nos cuidaban, nos tenían en su casa, nos alimentaban y todo. Pero pues de todas maneras había una cierta responsabilidad ahí, ¿no? Entonces, pues ya era de que el fin de semana se llegaba y nosotros queríamos ir a ver a mi mamá. Entonces, mi papá iba por nosotros. O a veces se llevaban al niño. A veces, un tiempo estuvimos juntos, otro tiempo estuvimos repartidos. Era como que ir y venir. Era un no sabes dónde vas a estar. Y pues así estuvimos durante tres años. ¿Tres años así con el proceso? El proceso de la enfermedad de mi mamá, de las quimioterapias, de su operación. Mi mamá a veces toda cansada, con vómitos, con náuseas. Es muy difícil. O sea, llegaba ella a la casa y ella nos quería atender de todas maneras. Yo la verdad reconozco que era una niña no mal educada. Era una niña que no sabía hacer muchas cosas porque yo era como que mi mamá era muy sobreprotectora conmigo. Entonces, yo era muy metiche. Yo era, mamá, quiero que me enseñes a cocinar. Mamá, quiero que me enseñes a esto. Y pues no, o sea, ella, no, 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 te vas a cortar, te vas a quemar. Entonces, yo resentí mucho eso cuando ella nos faltó porque ella se enfermó y nos quedamos nosotros en otro lugar. Y yo, ¿qué hago? Pues no sé hacer nada. Entonces, fue de que yo me tuve que enseñar. O le hablaba, mamá, ¿sabes qué? Pues tengo hambre, quiero hacer esto. Y pues mi mamá acá, no, pues mira, haces esto de esta manera. Yo así me enseñé a cocinar por teléfono. Porque yo no sabía. Y no por floja y no porque no quisiera, sino porque ella era muy sobreprotectora y no quería. ¿Ahorita sí te gusta cocinar? No, sí, yo machino. O sea, yo soy bien buena para la cocina. Me gusta muchísimo. O sea, disfruto mucho hacerlo. ¿Qué es lo que te sale mejor? Pues es que hago muchas cosas. Te hago caldos, barbacoas, lasaña. ¿Qué se te antoja? Cenas de Navidad. Esas tostaditas con verduras. Sí, flautas. Chulada. Chiles en crema, lo que es. Se te ponga, yo lo hago. Sí, me gusta muchísimo cocinar. Venías cargando con ese rollo. ¿Y qué sentiste tú? Me imagino de que, bueno, ahora voy a tener que aprender a cocinar ahora sí. Sí, o sea, yo siempre quise, pero mi mamá no me dejó. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues al modo, ¿no? La familia, pinche, pinche huevona, no sabe ni lavarse un calzón. Yo no sabía porque no me habían enseñado. No me dejaban. Realmente mi mamá no me dejaba. Entonces, ya cuando pasó todo esto y mamá se enferma, pues me tocó aprender. Y me tocó aprender por ella. Mamá, esto. Y otras personas que también estuvieron ahí y que pues me echaron la mano, ¿no? Pero fue por eso. O sea, si no, yo creo que realmente hubiera sido muy diferente la situación. Pero pues te sirve de todas maneras, ¿no? Y sabes que he sido muy juzgada por eso. Por parte de mi familia. O sea, de familia de que, ay, no de saber hacer nada. O sea, ay, no esto. O porque hoy me ven, por ejemplo, con lo de la vanidad. Pues de que me arreglo, ese tipo de cosas. Ay, ¿qué vas a ver a hacer algo? Pero ellos no viven en mi casa. Ellos no saben qué cocino, qué hago, qué... Si tengo limpio, si tengo sucio. O sea, ellos no saben eso. Si eres ama de casa, full. Sí, yo sí. Entonces, creo que la gente te juzga en base a una versión que conocí hace un chingo de tiempo. Y uno está evolucionando constantemente. Yo no soy la misma persona que era hace un mes. Mucho menos la que era hace un año. Entonces, ¿qué me vas a comparar a mí con la persona que yo fui hace 10 años? Y más si yo estaba pasando por una situación muy difícil. Que ahí es donde dices tú, pues sí, había rebeldía, había, no sé, desesperación, estrés, depresión. Un chingo de emociones ahí. Sí, o sea, imagínate, una niña de 13 años que está sola, se queda sola con una responsabilidad, que no sabía cómo afrontarla, que la traen de arriba abajo. Su mamá está enferma. Es la única persona en la que confía y no la tiene con ella. O sea, no está con ella. Y luego, pues ya súmale que después de todo eso, pues mi mamá pues no libró la batalla. Entonces, pues se vinieron muchas cosas. ¿Lo más fuerte ahí que siguió? Fue, creo que, fíjate que yo he omitido muchas cosas en mi vida que siento que yo he desechado cosas feas. Te puedo contar muchas, ¿no? Muchas cosas que he vivido. Pero creo que hay ciertas situaciones que yo después me pongo a pensar, digo, ¿por qué no me acuerdo de esto? Como que yo en mi mente empecé a bloquear recuerdos. Cosas que me hacían sentir mal o que me acordaba y me ponía a llorar. Entonces, yo ahorita lo puedo platicar muy normal, pero yo antes no podía hacer eso. Y la verdad que yo lo he hecho también y es un trabajo que tiene que tener uno... Mental. Sí. O sea, está bien cabrón. Súper psicológico que a la verga dices tú, güey, ocupo y chale ganas porque esta madre me está comiendo, me está carcomiendo, me está enfermando. Simplemente yo, pues he tenido muchas recaídas. La verdad, ahorita ya tengo mucho que no recaigo en depresión. Y sí, me la llevo con mis migrañas y eso porque eso debe estar pensando. Yo batalló muchísimo para apagar mi cerebro. O sea, yo batalló mucho para dormir y para apagar mi cerebro. Pero antes sí era como que me agarraba mi ataque de depresión, te bajaba 10 kilos de la nada, aunque estuviera comiendo. O sea, la mente es bien poderosa. O sea, la mente te puede destruir en tres días si tú quieres. Sí. Y siento yo que también parte de eso fue lo que le pasó a mi papá. Porque, por ejemplo, pues mi papá era el pilar de decir, ok, pues yo sostengo la familia, yo trabajo. Mi mamá era la que se encargaba de todo, absolutamente todo de nosotros. Nosotros no hacíamos nada. Mi mamá era bien así con mi papá también. O sea, lo tenía bien mal impuesto. Era de que, hey, hey, regrésate y cámbiate. Esa camisa está arrugada. Ven para acá. No te ves bien. Arréglate acá. Así. O sea, mi mamá traía el tiro a mi papá. Y pues ella se encargaba de todo. Entonces, imagínate, falta ella. Ya no está ella. Y pues, ¿qué hacemos? Tres bendiciones. Tres niños de 3, 8 y 13 años. Y un papá que, pues él seguramente se dedicaba a trabajar. Sí estaba con nosotros, pero pues él no era un amado. ¿A qué se dedicaba a él? Mi papá tenía muchos trabajos, fíjate. Era muy trabajador. Mi papá se dedicaba mucho a lo que era la carrocería. Arreglaba, trabajaba lo que era fibra de vidrio. No sé si sepas qué es eso. Sí. Ah, pues la fibra de vidrio era buenísimo con eso. Le hacía las molduras a los trailers, piezas que se quebran y ya no se pueden arreglar. Él las hacía de nuevo, hacía el molde y te hacía toda la pieza. Entonces estuvo trabajando aquí en, creo que se llamaba Dina, en Culiacán, aquí en Culiacán. ¿Y en qué fallece? Mi papá falleció de un derrame. Mi mamá, pues con lo del cáncer, pues se da cuenta que hizo metástasis. ¿Qué es eso? Cuando te invades. Yo no sabía. ¿Sabes? Es que yo me enteré de lo que... ¿Cómo que te invades? Sí. Se da cuenta que el cáncer está en una parte de tu cuerpo. Mi mamá tenía cáncer de mamá. Entonces, pues le dieron radiaciones. Quimioterapias, que diga, primero. Y luego le quitan un seno. Y después le dan quimioterapias otra vez. Y ya luego le dan radiaciones. Y ya, pues se supone que ya estaba bien. Ya estábamos con nosotros. Ya le estaba saliendo cabello otra vez y todo. Y pues tuvo una recaída. Y en la recaída, pues ahí, pues hacer estudios, biopsias, cosas que no se habían hecho, cosas que no se habían visto. Entonces fue otra vez como que otro descontrol. Y pues fue de ahí donde empezó a recaer y a recaer y a recaer. Realmente yo no supe de qué murió mi mamá hasta que yo mire la hoja de... Ya ves que te dan... Para que saques la acta de defunción, te dan como una hoja expedida por el médico. ¿Por qué son las causas de que falleces? Ah, pues yo me enteré de que había fallecido mi mamá realmente hasta que me entregaron esa hoja. Ah, ¿no sabías que tenía cáncer ni nada? No, yo sí sabía que tenía cáncer. Pero yo no sabía que le había invadido algo del cerebro. ¿Parte de la misma...? Sí. Desde lo que te digo que hizo metástasis, pues que se corre a otras partes del cuerpo. Entonces, pues ya no podía. De hecho, mi familia sabía que mi mamá no la iba a librar. Y a mí nunca me dijeron. Cuando mi mamá tiene esa recaída, que se viene otra vez, yo tuve una plática muy seria con ella. Ella como que ya presentía eso. De que... Pues me hacía comentarios, ¿no? De que... De que es que a mí me gustaría mucho verlos crecer, pero yo sé que no, yo no voy a poder. Y yo, no mamá, no digas eso. O me hacía comentarios así, pues de... De ese tipo. De pensando a futuro. Y yo así como de que... ¿Qué hago? ¿Qué digo? O sea, yo pensando en positivo, pues... Pero yo creo que ella sentía que... Todavía no le daban resultados, pero ella sentía como que era algo muy diferente. De lo que ya había pasado. Gracias. Y pues fue de que pique, 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 pique. Y se vino ella a Culiacán. Aquí la tenían ella en... Pues citas, hospital, las radiaciones, hasta que ya se la llevan a la casa de una prima. La tenían en un cuarto, pues ella... Cuarto limpio, estéril. Sí, donde la tenían a ella y la llevaban todos los días en ambulancia a hacer sus radiaciones. Y nosotros estábamos en el rancho. Entonces, yo no sabía... Mi familia ya sabía que mi mamá no la iba a librar. Y nosotros no. Entonces, yo no sabía. Yo ya tenía 13 años. A mí nunca me dijeron, a mí nunca me dieron la oportunidad de pasar ese tiempo que le quedaba a ella con ella, pues. Entonces, era como que... Yo nada más tengo recuerdos de que en el rancho hay tres casas seguidas que son de mis tíos. Son tres hermanos de mi mamá. Entonces, nos quedamos nosotros en la primera casa de un hermano de mi mamá. Y en la casa enseguida vivía otro tío y en la casa enseguida vivía otro tío. Entonces, en la casa en medio, pues ahí se quedan mis abuelos. Y yo miraba que todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana, no te miento, estábamos en tiempo de vacaciones, yo todos los días en la mañana miraba que salían del rancho aquí a Culiacán a venir a verla. Y regresaba el carro en la noche, la camioneta. Todos los días. Todos los días a las 7 de la mañana. Y iba gente, venían mis abuelos, venía otra gente, amistades de la familia. Y nosotros tres, ahí en la casa de mi tía, de mi tía y mi tío. Yo me paraba, te lo juro, todos los días en la mañana en la puerta a ver si un día se les antojaba decirme hija, ¿quieres ir a ver a tu mamá? ¿Nunca te dijeron? Nunca me dijeron. ¿Por qué razón? No sé. No sé si mi mamá les dijo que no quería que la viéramos así. No sé, pero yo no sabía el grado de la enfermedad de mi mamá en ese momento. Entonces, pues nosotros estábamos en la casa de mi tío Pael, el hermano de mi mamá que te digo, pues enseguida vi a otro tío y luego vi a otro tío que pues también me llevo muy bien con él. La verdad, lo quiero mucho. Y un día en la noche yo llego con mi tío. Bueno, estábamos nosotros ahí. Llegué yo porque tiene una hija de mi edad. Y estábamos nosotros ahí, yo estaba ahí con ellos y estábamos sentados en la mesa platicando. Y pues mi tío normal, ellos eran sus dos hijos, su hijo y su hija y ellos dos. Y nosotros estábamos platicando. Y no sé cómo sale la plática y que yo le digo, estoy, le dije, tan cansada de que yo me levanto todos los días a las siete de la mañana, me paro en la puerta, le dije, esperando que me digan, hija, ¿quieres ir a ver a tu mamá? Porque yo sé que todos los días ese viaje que hacen, le dije yo en la mañana, es a ver a mi mamá. Y regresan en la noche, le dije yo. Y nosotros que somos sus hijos, no nos invitan. Pues estábamos nosotros tres, mis hermanos y yo. Le dije, todos los días me levanto temprano. A mí nunca me ha gustado levantarme temprano. Todos los días me levanto temprano y le dije, a ver si algún día qué le hace que me vaya en la cajuela del carro, en la caja. Pero llevan otra gente que ni al caso. Van gente que, digo yo, qué onda, no son ni familia. ¿Por qué nosotros que somos sus hijos, por qué no nos dicen, ¿quieren ir a ver a su mamá? Vamos, alístense, cámbiense, algo. Está raro, está raro ahí. ¿Por qué? Entonces, mi tío le quedó eso, yo creo. ¿Culpa? No, a mi tío como que le quedó eso porque eso fue un día en la noche. Yo estaba ahí platicando con ellos en la tarde-noche. Y al día siguiente en la mañana va y toca la puerta. No, pues no fue a trabajar. Habló al trabajo que no iba a ir, pidió permiso. Me dijo, hija, alístate, vamos a ir a ver a tu mamá. No, pues ya te imaginarás cómo me puse yo, ¿no? Pues yo me emocioné en putiza, me cambié, agarré las cosas, alisté a mis hermanos y ahí te vamos, desde el rancho Culiacán. Llegué a... Llegamos a... Mi papá no sabía que íbamos. Mi papá llevaba todos los días en mi mamá la ambulancia a los tratamientos, pero mi papá no sabía que íbamos para Culiacán. Entonces, se da cuenta que llegamos a la casa de mi prima, que era ahí en Terranova. En ese tiempo vivía ahí en Terranova. Ella, ahí la tenían, era la... Le dijeron a la hermana de mi mamá. Y llegamos nosotros y todos se sorprenden cuando vamos llegando porque ya había llegado la camioneta con la demás familia por la que tengo que ir a todos los días. Y llegamos nosotros y se nos quedan viendo. Y unas personas sí se alegraron de vernos y otras no. Y la verdad, yo no le... Yo no le tengo rencor a mi familia porque ellos no lo ven... No lo vivieron desde mi punto. Ellos lo vivieron desde el punto de ellos y desde su sentir. Pero ellos nunca me tomaron en cuenta a mí como yo me sentía como hija. Entonces, yo tengo bien presente que yo llegué y saludé y yo contenta. Yo no sabía qué estaba pasando porque yo cuando veía a mi mamá, mi mamá hablaba, caminaba. O sea, yo la miré bien, pues. Sabía que estaba enferma y tenía una recaída, pero yo la miré bien. Entonces, yo llego, saludo a todo mundo y me hace una persona Ah, ahí está tu mamá en el cuarto. Y yo, Ah, sí, ¿dónde está? Quiero verla. Y ponle que no lo hizo con una mala intención o no sé, pero hizo un comentario así de que, pues ahí está, vela, aprovecha ahorita que puedes. Yo me quedé así, pero yo no había visto a mi mamá. Abro la puerta y la veo dormida. Y ya me ve mi prima y se le ponen los ojos llorosos. Entro yo al cuarto, pues mis hermanos estaban chiquitos, mis hermanos no sabían realmente lo que estaba pasando. Entro yo al cuarto, me acerco con mi mamá y me acuesto por un lado esperando que despierte, pues no despertaba. En eso como que abre los ojos, me emociono y me arrimo por un lado de ella. Voltea y me ve, se le sale una lágrima nomás. Ve, mira, voltea para abajo y ya, no me dijo nada. Y se me arrima mi prima y me dice, es que niña, tu mamá dejó de hablar el día de ayer. Ayer dijo unas palabras, pero el día de hoy no hemos podido hacer que hable. Entonces, su cuerpo, pues ya se estaba deteriorando poco a poco. Dejó de hacer ciertas actividades, dejó de caminar, dejó de comer, dejó de hablar hasta que ya. Entonces, pues no sé, o sea, yo no pensé en ese momento qué estaba pasando. Estuve ahí un rato con ella, la abracé, me quedé sentada yo pues nada más con ella y ella acostada en la cama, la estaban cambiando y eso y pues ya llega mi papá en la ambulancia. Y yo, o sea, yo llega mi papá en la ambulancia y nos ve a nosotros, nos saluda, me abraza mi papá y mi papá se le sale la lágrima, mi papá no lloraba, mi papá era bien duro, o sea, era una persona muy buena, de muy buen corazón, muchísima gente lo quería, tenía muchísimos amigos, pero mi papá era como que, él me dijo una vez, es que yo no sé demostrar amor y cariño porque a mí no, eso no lo hicieron conmigo, entonces a mí me cuesta mucho trabajo y cuando él nos ve y me abraza y se le sale la lágrima, yo me casi como que no manches, o sea, y ya empiezan a alistar a mi mamá para llevársela en la ambulancia, para llevarla a las radiaciones y pues la van a subir a la camilla, yo recuerdo que le agarré el brazo, mi papá me agarró, me puso el brazo encima, me puso la mano encima y ya volteé a mi mamá y me ve y cierra los ojos y ya la suben en la camilla y se va mi papá con ella porque pues la llevan a hacer el tratamiento y ya nosotros nos regresamos al rancho y pues ahí estuvimos en el rancho, la verdad yo le agradezco mucho eso a mi tío porque creo que si no ella no lo hubiera vuelto a ver, yo a ella, fue la última vez que yo la miré con vida y pues nosotros nos regresamos al rancho, igual yo pues yo quería seguir viéndola y pues no, ahora sí pues no te invitamos, no porque entonces un día de la nada me dicen oye sabes qué pues alisten sus cosas, vamos a ir para Culiacán, llegamos aquí a Culiacán y estábamos todos en la casa de un familiar y estábamos todos ahí y yo, ¿y cuándo nos van a llevar a ver mi mamá? No, pues es que vamos a vamos a ir al zoológico, ay, yo quiero ver a mi mamá al día siguiente, no, pues es que vamos a ir a no sé dónde y así y yo escuché una conversación por teléfono, resulta que a nosotros nos trajeron a Culiacán y a mi mamá se la llevaron al rancho. Andy verga, al revés. A esperar nomás que a que falleciera. Entonces yo escuché la conversación pero no escuché por qué, yo nomás escuché que dijeron que pues él estaba ahí allá y mi hermano se enferma, anduvimos, tuvimos un día bien caótico, un día antes de que falleciera mi mamá mi hermano se enfermó el más chiquito y pues ahí ahí andamos con él, ¿no? Y ese día estuvo así como que bien pesado y pues hablaron de que no, pues que el niño está enfermo, mi hermano tenía, gracias, mi hermano tenía pues tres años, mi hermano estaba enfermo, entonces entre eso de la plática yo escuché de que no, pues es que aquí, porque mi mamá se llamaba Siri, la prolecia en Siri, no, pues que la Siri, que no sé qué, entonces yo escuché la plática, entonces dije, ah, entonces mi mamá está en el rancho, no dije nada porque pues uno no puede reclamar, no puede decir nada, no está en eso, y al día siguiente en la mañana se arrima la esposa de mi tío y me levanta temprano y me dice, alístate, dice porque ya nos vamos a ir, le dije, no, yo no me voy a ir, le dije, yo no quiero irme, le dije, yo no me quiero ir de Culiacán sin ver a mi mamá, pero yo ya sabía que mi mamá no estaba aquí en Culiacán, entonces me dice, es que ocupo hablar contigo, entonces yo no sabía, o sea, sí miré que mi mamá no hablaba, pero yo no sabía la gravedad del asunto, pues dije, pues no sé, es porque con la quimio le daban, por ejemplo, vómitos y se tiraba todo el día en la cama y no se levantaba, entonces dije, a lo mejor es un efecto del tratamiento, ¿no? Entonces me dice, no, pues que tengo que hablar contigo, me dice, lo que pasa es que no me acuerdo si me dijo tu mamá se nos fue, algo así, lo que pasa es que tu mamá se nos fue, creo que me dijo y yo ingenuo en mi mente de 13 años de que obviamente no vas a pensar de manera negativa, le dije, sí, le dije, ya sé, que a mi mamá se la llevaron al rancho, le dije, y a nosotros nos tienen aquí, yo no sé por qué hacen eso, ¿por qué no nos dejan verla? O sea, yo lo único que quiero, le dije, es verla, me dice, Alondra, no estás entendiendo, tu mamá se nos fue, tu mamá ya se murió, me quedo así, pues tómalas, o sea, ¿cómo reaccionas tú a eso? A mí me dijeron eso a las 7 de la mañana, mi mamá me dijeron un día antes a las 6, 7 de la tarde y no nos dijeron, o sea, como que estaban hablando de eso, pero pues nosotros no sabíamos y pues imagínate. ¿Sabes una cosa? Yo pienso que esto es un mensaje bien claro para la gente que podría estar haciendo eso ahorita o podría hacerlo en un futuro de no permitir esa madre que tendrá en la cabeza de no permitir que los hijos estén con la mamá o el papá. En sus últimos momentos. Exactamente. No sabes el daño que le puedes estar ocasionando a esa persona porque dices, no, es que para qué la va a ver así, mejor que la recuerde. Uy, la puedes abrazar los 30 días que le quedan, la abrazas, le lloras, te despides. Exactamente. No te dan la oportunidad de hacer eso. No entiendo por qué, la neta. Y yo creo que no es el único caso, ¿no? No va a haber muchísimos. Pero no mames, ¿qué tienen que estar pensando ellos? Déjala que lo vea, déjala que se despida, como dices tú, que la neta nunca quisiera. Uy, los mato yo, la verdad. No, pues imagínate yo el coraje que yo tenía con muchas personas por eso. Entonces, después aprendí a perdonar, pero yo sí tenía mucho coraje de decir por qué no. Y aunque hubiera sido así, ¿pero por qué no me dejaron elegir? No era una niña de cinco años. No me dejaron, oye, pues es que la situación está así, quieres estar con ella. Yo hubiera sido feliz, te lo juro. O sea, aunque hubiera estado triste por lo que estaba pasando, yo hubiera sido feliz estando con ella, compartiendo los días que le quedaban a ella. Y pues no, no se pudo. Entonces, pues ya, te vas al, regresas a, a la realidad y llegas a tu casa de nuevo, una casa que ves por temporadas, que ves a veces sí, a veces no. Y está bien culero ver que nadie se acerca y cuando alguien muere, todo el mundo está ahí. Y que, que feo a la hipocresía, yo le diría. No, y en los ranchos, en los ranchos, todo el mundo, o sea, abren la casa y todo el mundo se mete, expulcan, limpian según y andan ahí viendo nomás a ver qué ven y, y llego yo a mi casa y llego, llego y veo un montón de gente desconocida. Está bien, se agradece, hay gente que sí va y lo hace con la intención de ayudar, de limpiar, de decir, para que esté ordenado la familia. Ahorita no tiene cabeza, pero hay gente que nomás va a ver qué hace o a ver qué ve o a ver qué agarra y, y pues uno está pasando por una cosa bien difícil, no quieres saber de nada. Llegas a tu casa y ves una bola de extraños. Pues, hasta ni cómo recibirlo, ni cómo. No, pues yo no hallaba qué hacer. Yo me acuerdo que yo llegué y estaban buscando unas fotos de mi mamá porque no sé si le iban a mandar a hacer un cuadro, no sé. Y, pues al modo, ay, qué bonita está tu mamá. Mi mamá era muy guapa y, ajá, qué bonita tu mamá y qué es lo otro y, pues, uno en shock. Yo me acuerdo que yo no estaba llorando, yo estaba en shock. Jormi, yo no sabía qué hacer. O sea, yo no podía creer, te lo juro, que eso estuviera pasando. O sea, yo ya había llegado a mi casa, yo estaba viendo las velas, lo de ahí de Le Mabú, San Martín, no recuerdo cuál era, casa funeraria era. Y yo decía, no, esto no es cierto, esto no. Pues que no viviste el proceso de estar con ella, pues. Entonces yo dije, esto no, no es, no es y no es y no es y no es hasta que llegan con ella. Ahí es donde te cae el 20. Y, y todo el mundo llega y te dice, ah, lo siento mucho. Ah, y escucha, escucha y chara y por otro lado de que, ya falleció la mamá que irá a ser de esta plebita. Uy, no, hombre. Ay, tú que eres ahorita se va a casar, ahorita va a salir panzona. Tenías 13 años ahí. Lo que le espera esta familia. Así. Comentarios detrás de uno llorando sentado y ellos hablando. ¿Qué pedo? Y familia, o sea, y familia. O sea, yo le tengo un respeto a mi familia, pero tengo familia más lejana, no? Tengo mi familia, pues, más cercana y mi familia más lejana. Entonces, te quedas así de que, ¿por qué no eres un poquito empático? Cállate el hocico, no opines. O sea, venía a cagar el palo, sácatela. O sea, no opines, deja, deja que la gente viva su rollo, su duelo, su, lo de ellos, pues. Y pues sí, sí fue, y mi abuela estaba de tiempo, estaba viva en ese tiempo, la mamá de mi, los papás de mi mamá todavía vivían. Entonces, pues fue la que, yo cuando yo me acerqué a la taul, fue la que me abrazó y de hecho me dio una pañoleta que ahí tengo, que hace días me tomé una foto con ella que no sé por qué, pero la saqué y dije yo, me la voy a poner. Como mi mamá tenía cáncer, pues usaba pañoletas para cubrirse la cabeza, ¿no? Entonces, ese día del velor, yo me arrimo a la caja a despedirme, a llorar, todo lo que tú quieras. Ya cuando me quito yo de la caja, mi abuela está sentada. Mi abuela, una viejita ya mayor, súper trabajada, toda su vida de rancho y cuidar miles de animales y todo lo que tú quieras, ahí, los dos días del velor y ahí sentada. Y ella me abraza, me agarra mi abuela y ánimo y que no sé qué y me da la pañoleta. Dije, esa es de mi mamá. La guardé, ahí la tengo. Ahí la tengo. Qué bonito, recuerda. Y ella me la dio, pues ella como que tenía, porque pues muchas de las cosas de mi mamá se quedaron con mi tía, porque era donde estaba cuando ya estuvo los últimos días, pues, o de que pues iba y venía y estaba con mi familia. Entonces, yo, hubo cosas que en el velorio pasaron que yo no supe hasta después. Pues mi hermano tenía tres años, el chiquito, el otro tenía ocho. Entonces, enfrente vivía mi abuelo, era la casa de mi abuelo y nos encierra nosotros en un cuarto, ya en la noche. Y nosotros pues queríamos estar, estar ahí con mi mamá, ya en la noche, en la... ¿En la velada? Sí. Y yo, bueno, yo pues más que nada, mis hermanos pues no, todavía no tenían mucha, mucha idea. Entonces, estábamos nosotros, estábamos jugando, yo tratando de hablar con mi hermano, con Cristo, tratando de explicarle un poco, pero pues no sabía cómo. O sea, mi hermano tenía ocho años, pero yo no sabía cómo explicarle, pues él estaba jugando, él estaba en su rollo. Y... Ahí estuvimos nosotros, no sé, una hora, dos. Nos fueron y nos encerraron ahí un rato. Y... después... sé por otra persona. Y porque... Cosas que tú dices, ¿por qué? O sea, ya las escuchas, ¿no? Ya las empiezas a... Sin que tú las busques, llegan a ti. Y se está como cuando... El velorio de la City, dicen... Que yo pensé, dice que al Chito le iba a pasar algo ahí, porque mi papá le decía Anchito. Mi papá se llama Jesús, pero le decía Anchito. Entonces, mi papá, como te digo, no era una persona así, que digas tú, ay, super, demostrar cariño y todo lo que tú quieras, pero él mandó que nos encerraran a nosotros, porque se quería despedir de mi mamá. Entonces, nos van y nos encierran a nosotros a un cuarto y él se arrima la caja y le empieza a llorar a mi mamá. Empieza a llorar a mi mamá ya. La noche podía que no había tanta gente y eso. Y le da un beso y se despide ella y le dice, ay Siri, yo no sé por qué te fuiste y por qué me dejaste con esta responsabilidad tan grande. Yo no sé qué es lo que voy a hacer. Llévame contigo, ayúdame, guíame o a ver qué haces porque yo no puedo. Yo eso no lo vi, pero después salió la plática de otra persona que lo estaba viendo y afondió, capté, ajá, por eso me encerraron una hora en tal lugar. Entonces, pues mi papá no demostraba, pero al final de cuentas sí sacó muchas cosas, ¿no? Sí sacó. Oye, ¿cómo es la vida en resumidas palabras, ¿no? De quedarse huérfano. Bendito Dios que yo, la verdad, todavía tengo mis padres vivos, pero platícanos porque seguramente aquí nos están viendo muchas personas que se van a identificar también. Sí. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es que logra salir adelante y decir a la verga, güey, tengo que echarle ganas? Te puedo decir que ni yo sé. Yo no sé, pero yo no sé cómo estoy aquí el día de hoy, pero yo le doy gracias a Dios y a mis padres porque yo siento que nunca me han dejado sola porque yo no sé realmente cómo ha sido de que yo he llegado a tenerte, lo juro, ni un peso en la bolsa, pero nunca me ha faltado que comer y un techo. Yo con eso estoy bien agradecida. Digo yo, no manches, o sea, qué difícil y qué complicado y qué triste ha sido porque ha sido muy triste el recordar a veces las cosas y que se te haga así el corazón y se te haga bole y te estés muriendo por soltar el llanto pero a veces no puedes o incluso yo a veces estaba trabajando y me estaba llevando la fregada y quería llorar y no podía o miraba algo algo que me recordaba a mis papás, a mis hermanos, a mi familia, la vida que yo tenía y eso me hacía pedazos a mí por dentro porque como te digo, o sea, aunque tengas carencias, aunque no tengas una vida económica muy buena, pero el hecho de tener a tu familia es lo más preciado que puedes tener y ya que no la tienes te das cuenta. A pesar de que yo estaba muy pequeña, yo valoro muchísimo eso, o sea, yo valoro muchísimo a la familia, yo incluso en una ocasión me peleé con una amiga porque trataba mal a su mamá. Entonces, fue como que yo me abrí, yo me abrí, no le contesté, llegó su cumpleaños, no la felicité y ella era ¿por qué Lalo no me habla? ¿por qué Lalo no esto? ¿por qué Lalo no me felicitó? Ay, es bien, es que grosera, me dejó de hablar de la nada. Güey, como yo voy a querer ser amigo de alguien que trata mal a su mamá cuando yo daría mi vida por tenerla conmigo. Exactamente. Entonces, ella no lo va a saber hasta el día que no la tenga. Y hay un chingo de gente así, hay un chingo, la neta. Aquí, este podcast se ha tratado mucho de de aconsejar a la juventud también, porque la juventud es lo que pues uno viene de ahí, es donde uno anda para arriba y para abajo que la fiesta, que el otro, que los amigos, que los cotorreos y se olvidan, se pasan la vida muchos años de no convivir con ellos. ¿Pero prefieren hacer otras cosas? Sí, yo me clavé trabajando sin convivir con mi familia y vieras cómo me pesa. Me pesa porque realmente ahora que me doy cuenta que no se ocupa mucho dinero. Güey, te agarras un pinche kilo de pollo, compras una pizza a la verga y todo lo que fluye en ese momento es lo bonito. Y te quedas con ese recuerdo. Lo que platicas, lo que dices, aunque sea una tontera, aunque sea una tontera. Fíjate, yo mi cumpleaños más bonito y más chingón para mí que yo tuve porque a mí, la verdad, yo creo que me festejaron mi primer año que fue el bautizo y me festejaron como los cuatro o cinco años que tengo una foto ahí vestida de Tatiana bailando y tengo bien presente, creo que cumplí diez años, creo que fue mi cumpleaños diez que mi mamá me hizo una comida para invitar a mis amigas a mi casa. Mi mamá pues cocinaba riquísimo. Entonces no había pastel, no había piñata, no había dulces. Eran mis cinco amiguitas de la escuela y mi mamá me hizo, creo que era picadillo de pollo, así como con zanahoria, papa y eso. con eso, con eso. Ese fue mi cumpleaños que yo más recuerdo que yo digo, no manches, y el esfuerzo que hizo ella por comprar ese pollo para poder hacerlo para que yo compartiera con mis amigas. O sea, eso, o sea, no una fiesta, no la ida al bistro con mis amigas a cenar por mi cumpleaños, no, para mí mi cumpleaños más chingón ha sido ese y otro que tuve por parte de unas amigas que cuando ya no estaban mis papás ellas me festejaron mi cumpleaños. Qué bonito. La neta. ¿Sabes qué? O sea, existe la parte esa que si vienes de una familia ricachona, te acostumbras a esos momentos. Sí. Y el día que ya no hay, te andas quejando, pues. Sí. Yo creo que la, y esto es real, el simplemente que te cueste trabajo ganarte las cosas. Ahí es cuando aprendes a valorar cada segundo, cada pinche centavo, cada todo. Pero nomás vienes de, véngase, y ocupo comprar esto. Digo, ahí veas que en la vida la verga nomás que tu mente está de que dame, me lo merezco, dame. Nomás estira la mano y no sabes. Vale verga eso, pues. Y te digo, yo una vez, el año pasado le festejé el cumpleaños a mi mamá. Sí. Jamás ella había tenido un convivio. Gracias a Dios nos empezó a ir bien y dije yo, mi mamá, ocupo hacerle algo de perdida para que sepa la viejona que se lo merece. Y sí, le hicimos algo familiar, pero al final de cuentas decidí ya no hacerlo. Mi mamá va a cumplir años el 4 de mayo. Ya faltan, ¿qué? Dos días. Ay, mi hijo cumple el 5. Y la neta, ya no pienso hacerle un convivio porque ni a la familia tienes contra. Irá, ese cumpleaños para mí dije yo, se la va a pasar bien chingón, pero estaba tenso por unas cosas que estaban pasando, ¿no? Sí. Dije, sáquense a la verga para el otro año, verga, le hago algo a mi mamá. Mejor me la llevo a la verga, invito a mis hermanos. Que lo disfrute ella solo. Sí. O nada más con el círculo de ustedes. el círculo nomás y vámonos a la verga. Y ya, párale de contar. Fíjate que eso yo lo escuché una vez de un padre en una misa. Que tú dices, ah, la familia. Tú hablas en general tíos, primos, hermanos, bueno, tíos, primos, sobrinos, abuelos y todo. Pero dice un padre, ¿qué es la familia? Cuando tú te casas, tú formas tu propia familia y la otra familia es tu familia, pero pasa a tercer plano, pues es tu familia. Es en la que tú te vas a enfocar en ti, en tus hermanos, en tus hijos, en tus padres y párale de contar los demás. Salen sobrando, pues. De hecho, así es. Yo realmente, fíjate que hasta amigos se vienen convirtiendo parte de tu familia. Eso a mí me pasó, sabes que con el paso de los años, yo pues tuve mucho rechazo por parte de mi familia. De algunas personas, pues no nos echaron la mano. No era su obligación, ¿no? Vaya, no es un reclamo. Muchas personas no nos echaron la mano y muchas personas pues hicieron ciegas de que, ah, eso está pasando, yo no veo y listo, ¿no? Entonces, está bien, no era responsabilidad de ellos, yo lo entiendo. Mi mamá, eso me lo dejó claro antes de que ella falleciera, me dijo que nosotros éramos nosotros nada más, no la otra familia, que me dijo, tu familia somos tu papá, yo y tus hermanos, y ya. Tú cuentas conmigo, con tu papá. Entonces, era lo que ella pensaba que va a pasar si yo un día falto o si tu papá un día falta. Entonces, eso me quedó bien claro a mí cuando ya después pasa todo. Sí, no te voy a decir, hubo gente en la familia que nos echó la mano y todo, pero se hacen así de que yo no veo, yo no de esto, y está bien, es aceptable, pero por ejemplo, si tú ves a alguien, pues, mal, te dices, ah, lo quiero ayudar, le quiero echar la mano, le, aunque sea, no sé. Un abrazo. Sí. Aunque sea, o si de perdida no te ayudan, que no te ayudan, que no te hagan más difícil la vida. Que no te vengan a atacar, a decir, a juzgar, porque a veces estás haciendo las cosas mal, pero tú estás aprendiendo a hacer las cosas, no porque tú ya sepas hacerlas. Entonces, yo en mi proceso de que, pues, no tenía mi familia como un apoyo, yo fui adoptando una familia nueva. Yo fui conociendo personas. Te puedo decir que yo, de las escuelas en donde estuve, una maestra me echó muchísimo la mano. Cuando mi mamá ya había fallecido, pues estábamos mi papá y yo, y ella me llevó a terapia. Era mi maestra, me llevó a terapia, y mi papá habló con ella y le dice, es que yo no sé cómo hablar con ella. Usted que es mujer, écheme la mano, le dijo. Y muchas gracias a ella, porque, pues, me llevó a terapia unas cuantas ocasiones. Otras personas, mi madrina bautizo, la verdad, siempre ha estado muy presente en mi vida, y la verdad, se lo agradezco, porque ha sido alguien que siempre ha estado ahí. Tal vez ella también tenga sus compromisos y sus cosas y todo, pero ella siempre ha estado ahí. Yo sé que si yo le hablo ahorita, me dice, ¿qué pasó? ¿Ocupas algo? Ella está ahí. Y hay otras personas que, amistades, personas del trabajo. Me tocó una vez, cuando estaba trabajando en el CAT, conocer a una muchacha ahí, y cuando yo no tenía dónde irme, ella me consiguió un lugar donde rentar. Entonces, vas a, vas adoptando personas que te ayudan más que tu propia familia. Y es donde dicen o te critican de que, ay, es que ni es tu familia. Procura a sus tíos, procura a no sé quién, procura a fulano. ¿Y qué ha hecho fulano por mí? ¿Atacarme? Eso ya, ya. ¿Juzgarme? No, no, no aplica, no aplica, la verdad, no aplica porque, te digo, a mí me ha pasado también, y que dices, oye, ¿cómo vergas? Es aquel verga que ni siquiera conozco. A veces dejan, a veces dejan de hacer sus cosas por echarte la mano. Y la familia, que según es tu familia, tíos, primos, hermanos, bueno, la verdad, yo con mis hermanos y mis papás, todo está bien, bendito Dios, pero lo que te pasó a ti, fíjate que sí, es un poquito de lo que, lo que, de enseñanza que vas a aportar a la gente para que, ¿qué es? Un mensaje bien claro, aprendan a valorar cada segundo con sus papás, principalmente con ellos, si los tienen hoy en día, si tienes padrastro y es bueno contigo también, madrastra también, que tienes un hermanastro también, o sea, vamos a dejar en fuera el significado de la familia que supuestamente son los tíos y la chingada. Porque a veces las personas no llevan tu misma sangre y son más familia para ti que otra. Exactamente. Yo aprecio a muchas personas más que a otras personas de mi familia y he sido muy juzgada por eso. Es que él no es tu tío, es que ella no es. Y sabes que la gente del rancho. ¿Y quién ha estado para mí? ¿Quién está ahí para mí? Por ejemplo, mi hijo, pues no tiene mi mamá, no tiene sus abuelos por mi parte y pues por parte de su papá pues casi no los ve. Entonces, yo tengo una amiga que es mi amiga desde los cuatro años. Entonces, yo y ella nos separamos después de que ella se vino a vivir aquí a Culiacán, ella vive en el rancho. Entonces, yo y ella nos separamos, nos dejamos de ver, pero nos frecuentamos por Facebook, por mensajes, por ese tipo de cosas. Pero era así como que de infancia, mi mejor amiga. Y cuando nace mi hijo, ella se acerca a mí. Y ella siempre desde que estaba embarazada, oye, dice mamá, ¿qué si cómo estás? ¿Qué si cuándo vas a tener al bebé? ¿Qué si esto? ¿Qué si te ocupas algo? ¿Qué si ocupas ayuda? Entonces, cuando nace mi hijo y yo tengo problemas con su papá y pues mi hijo tenía como tres meses. Entonces, yo tengo problemas con su papá, ya yo estoy rentando yo sola, un show, ¿no? Entonces, a mí se me ofrecen una ocasión porque yo tenía que trabajar y no sabía. Dije yo, ¿quién me lo va a cuidar? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, se me ocurre hablarle. Yo tenía varios, varios ratos que no la miraba a ella, pero ella vivía cerca. Entonces, se da cuenta que le hablo yo. Le digo, lo que pasa es que tengo trabajo, le dije, y así, y así, y pues no tengo que irme a cuidar el niño. Ay, no, yo voy por él ahorita. Y ella y su novio fueron por el niño. Y pues vivíamos cerca, pues no la había visto, pero vivíamos cerca. Y pues es una persona de mi entera confianza que pues imagínate, tenemos 24 años de amistad. O sea, desde los cuatro años. Y, y pues se da cuenta que ahí empezó y ella estaba estudiando, todavía no trabajaba, todavía no se graduaba. Pues de que yo te cuido al niño y yo a veces, ay, yo voy por el niño y ya me fui a vivir más cerca de su casa. Vivíamos a unas cuadras. Ahorita vive una cuadra en mi casa. Vivimos a una cuadra y para mi hijo, su mamá es su abuela y abuela esto y abuela lo otro y quiero ver a mi abuela y quiero ver a mi nina y que y yo le tengo, o sea, un amor y un cariño tan inmenso a ellos de toda la vida, pero por lo que han hecho con mi hijo, por la figura que ella le ha dado a mi hijo de esa abuela, del abrazo ese que él lo siente y que hace poco fue su cumpleaños y mi hijo, mamá, le dije, es cumpleaños de tu abuela ahora y no le vamos a comprar nada. Le dije, pues se perdió un pastelito. Fuimos y le compramos un pastel posterco que él quería ir a llevarle al pastel, pero para él y va y se queda a dormir y me dice, mamá, listame la maleta porque me voy a ir dos días con mi abuela. Ah, le dije, ya le dijiste que si te puede cuidar. Si puede, es fin de semana. Así, pero porque los quiere mucho, pues. Entonces, para mí esas personas son mi familia. Esas personas que están ahí para mí, que están ahí para las personas que yo quiero, que yo amo, que yo aprecio, que se preocupan por mí, que se preocupan por mi familia, porque mi familia para mí es mi hijo, mi hermano y yo, que somos los que vivimos en mi casa. ¿Compraste casa? No, yo rento. Ok, estás rentando. Sí, ya tengo años. Y me estabas diciendo ahorita que por necesidad también te fuiste a chambear de modelo, de can y eso. ¿Cómo fue? ¿Lo sigues haciendo o ya ahí tú? No, fíjate que ya casi no. Es como que, pues me tocó trabajar muchos años. Te estoy hablando desde los, ¿qué? 16, más o menos. Sí, como a los 16 me tocó empezar a trabajar y pues empezamos de que espos, sesiones fotográficas, eventos, inauguraciones, en fin, eventos, yo ahí andaba y en ese tiempo pues había muchísimo trabajo. De hecho, me tocó mucho ir a trabajar a Guadalajara, a Puebla, a ese tipo de lugares. Trabajé un tiempo con un tequila, con una marca de jugos. Estuve trabajando. Se me abrieron muchas puertas, gracias a Dios, le doy. Gracias a ese trabajo porque llegó un momento de mi vida en el que todo era muy complicado y el que fuera un trabajo eventual y bien pagado, pues me permitía seguir estudiando. Entonces yo trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo y jueves y viernes, por ejemplo, en la tarde y sábado y domingo a veces doblaba, pues trabajaba en un evento en la mañana y otro en la tarde y pues me pagaban bien. Entonces pues ya estudiaba lunes a viernes porque primero yo estaba trabajando en el CAT de la Coppel. Entonces se da cuenta que yo iba a la escuela a las 7 de la mañana, salía a la 1, entraba al CAT de la Coppel a las 2, salía a las 9 de la noche, llegaba a las 10 de la noche a la casa y llegaba a las 10 de la noche y llegaba lavando el uniforme, haciendo cena, haciendo tarea, bañándome y para levantarme el día siguiente a las 5, 6 de la mañana para irme a la escuela otra vez. Entonces era bien pesado. Súper pesado. Entonces llegó un momento de mi vida que se presentó esa oportunidad y primero lo agarré como un dinero extra, pero empecé a hacer muchos contactos de que oye, pues ahora que para este evento, ahora que, ah, que una inauguración, que viene una expo, que, entonces yo empecé a agarrar muchos contactos y pues empecé a trabajar más ahí. ¿Y el sufrimiento o las cosas, este tipo acoso? Ay, está bien feo. Yo, yo me incluyo, muchas veces lo hice también cuando estaba morrillo. No. Ay, qué buena era la de Cane ese y que no sé qué. Una vez estábamos en un, me tocó trabajar mucho tiempo para Tecate. Trabajaba en Tecate yo y pues me tocó trabajar en box, en carnavales, en Semanas Santas y así. Una vez estábamos en un carnaval, creo que para el lado de Guamuchil, Guasave, no sé, por aquellos rumbos, ya ves que hacen carnavales y pues vas arriba de una camioneta y vas tirando cosas o regalando cosas y pues íbamos varias, pues pasa uno de una moto y me pegó un nalgadón, pues tira, quedé agarrado, traía lo bueno en la camioneta como unos, como tipo varillas, así como, no sé cómo se le diera, pero eso como unos tubos. Una estructura. Ajá, como una tipo de estructura, pues de ahí me agarré. Me hubiera azotado hasta el sol y la camioneta dando porque me pegó así, pasaron unos en una moto y creo que iban dos muchachos y el de atrás me pegó un nalgadón y pues la mujer iba arriba y íbamos paradas y estábamos agarrando cosas. Creo que estábamos agarrando bebidas, creo que estábamos regalando bebidas. Entonces traíamos como unas hieleras y souvenirs, gorras y ese tipo de cosas y en una de esas, pues tacas el nalgadón y pues nomás me alcancé a agarrar. O sea, si yo no hubiera estirado la mano, ahí voy a azotar en el pavimento y el carro dándole bien gracias de haber ido yo y tirada. A la vez. ¿Qué hiciste al respecto? No, pues nada. Pues el de las motos. No, pues imagínate pues el susto que traía y luego yo con unas botas de este pelo porque en Tecate usábamos unas botas bien altas. Era chorcito, todo, calcetas largas y botas negras. Imagínate, yo colgada así nomás. ¿Sabes? Me voy a meter un poquito de temas chuscos para darle diversión a esto. Pero si te lo hubieran pegado, ¿me entiendes? Esa nalgada en otra ocasión. No, pues yo creo que sí le regreso el fregazo. No, no, me refiero a no me entendiste. No me estás entendiendo. Ah, ok. No, no, pues, o sea, no es la misma, pues no es la misma. ¿Sí te gusta que te nalguen? No, pues, yo veo que ya dentro de este, te vas en el rollo y sí o no ni se siente la nalgada. Yo no pregunté eso. A mí dime sí o no y ya. Sí. Sí, está bien. ¿Una nalgadita fuerte? No, pues, no tan fuerte porque si no, imagínate. Ahí al rato ahí. ¿Qué tanto? A ver, a ver, tú métele, 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 métele el sazón a ver qué tan recio sería. No, pues, imagínate, yo soy bien, soy bien así como te diré. Creo que despacito, normalito, porque ya algo muy fuerte a lo mejor y sí me enchilo en el momento y capaz. Eres muy impulsiva. A veces sí. Y explotas. A veces sí. Eso, soy muy pacífica, pero ponle que imagínate, estés en tu rollo esto, pero pues también me voy en el rollo yo ahí en el acto y capaz le doy un chingazo y está cabrón. Vamos a salir peleados en vez de enamorados. No, está cabrón. Encanto, madre. ¿Cómo la ves, plebada? Le cambié la pichada en caliente, viejo, para que agarre cría a la hija de la chingada. Otra mala experiencia que te haya pasado dentro del trabajo de decano. Ay, pues es que qué. Ay. Nunca te agarraste el chingazo con una. Con un alguien más. No, ¿sabes qué me pasó una vez? También, que nos fuimos, estábamos en un evento de, ay, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero no era aquí. Salimos a un evento fuera y yo trabajo con una agencia de Guadalajara. Cuando ellos tienen eventos aquí en Culiacán, ellos me hablan. Yo tengo muy buen contacto con el director de esa agencia. Entonces, él dice, ok, hay trabajo para Culiacán y me habla a mí. Yo sé que tú me sacas el trabajo de Culiacán en caliente y me consigues gente. O sea, le he conseguido hasta para que le armen. Una vez hicimos un evento de cajas de bateo y todo ese show. Entonces, él sabe que me habla a mí y yo le saco el evento en caliente. Entonces, esa vez íbamos como cuatro muchachas y pues íbamos todos los del staff de, de, del evento, de ellos, hay que cuenta que ellos venían de Guadalajara con todo, estructuras, cosas de publicidad, todo, todo, todo lo que ocupan para el evento. Entonces, era un cosalazo, cosaltazo, algo así. Y era Culiacán y Culiacán-Cosalá. Pero nosotros íbamos a ir por carretera, obviamente. Hicimos la apertura aquí en Culiacán, donde hacen la inauguración de la carrera que ponen el arco y todo, ¿no? Entonces, ya nos fuimos para Cosalá y estando allá, pues, hacen una presentación, llegan las personas, instalan los hoteles. Nosotros nos quedamos en otra casa, todos los del equipo, el staff de nosotros, de la marca de Razer. Ellos traían Razer a nivel, creo que, pues, México. Nacional. Sí, nacional, porque, pues, de hasta donde iban, ellos llevaban todo. Venían ellos con un montón de equipo. Entonces, pues, yo conseguía las chavas y, pues, venían ellos desde los del staff y todo. Entonces, ahí vamos todos para allá. Y estando allá en el evento, pues, ya hay que regalar unos kits y unas cosas. Hacen una premiación tipo cena para todos los que están en el evento. Y estábamos en lo de la cena y estábamos regalándoles unas mochilitas con sus kits y todo y, pues, veníamos cuatro muchachas. Y, pues, había otras muchachas que iban, pues, también con otras marcas que iban aparte en otro rollo, ¿no? O sea, en su rollo, gente que iba de paseo y así. Entonces, nosotros no nos quedamos donde se quedaba todo el mundo. Nosotros nos quedamos en una casa que habíamos rentado para todos los de... Todo el equipo. Todo el equipo de la marca de Razer. Y ya, estando ahí, estábamos cenando. Y ya, pues, se arrima una persona ahí a la mesa. Ay, no sé qué le pregunta a mi jefe. Y se va. Y al rato, ay, una muchacha que andaba ahí, ay, no quieren tomar al rato, no quieren... No, gracias, nosotros venimos de trabajo. Ah, bueno, está bien, que no sé qué. Entonces, estábamos cenando y se arrima mi jefe y me dice, oye, ¿sabes qué, mijo? No hagas mucho escándalo, mijo. Dile a las plebes que, pues, se salgan, nos vayamos. Primero se salen ustedes, se suben a la camioneta, me dio las llaves. Porque pasó algo, ahorita te explico. Y yo, ok, pues ahí como que nos hicimos tontitos y nos salimos y nos fuimos y ya nos fuimos a la casa donde estábamos rentando, porque estábamos rentando una casa allá en Cozala. Ya que llegamos allá, pues ya me dice, y nosotros ese día teníamos pensado, o sea, terminando de trabajar y a dar una vuelta a la plazuela. Ya ves que ahí se ponen, hay grupos y jala la banda y hacen ese tipo de cosas. No, pues ya no pudimos salir. Porque cuenta que llegamos y ya me dice, mira, lo que pasa es que me avisó una persona, oye, ¿sabes qué? Pues es que tal, pues no sé qué personaje sería que estaba diciendo que si las muchachas de rojo, porque nosotros hacíamos de rojo, que sí, ¿qué onda? Y como que él venía con muchachas y su gente aparte, pero nos miró a nosotras y conmigo venían dos muchachas muy guapas, que de hecho son modelos, o sea, así de que muchachas de un 80, así delgaditas, bien bonitas. Venían dos muchachas así y pues llamaban mucho la atención. Entonces de cuenta que dijo, no, pues y las de rojo, ¿qué onda? No, pues que ya vienen a trabajar y como que algo le preguntaron, pues entonces de cuenta que le dijo él, ¿sabes qué? Pues si no quieren broncas, váyanse porque esta gente, o sea, si las invitan o algo y dicen que no, pues aunque no quieran, se las van a llevar, pues y pues mi jefe, y pues luego no es de Culiacán, es de Guadalajara, o sea, dice yo ni sé cómo están las cosas aquí, dijo vámonos, y pues ya nos quedamos ahí en el, ahí en la casa donde estábamos rentando, ahí hicimos una, ¿cómo se dice? Una fogata y ahí estuvimos platicando y así, pero ya no salimos ni a la tienda, ni a la calle, ni a la plazuela, ni a nada, porque estabas, fíjate que, chusca la cosa, no, pues que cuidado, no, dijo mi hijo, ¿con qué cuentas te salgo? Dice imagínate que me las quieran subir al carro, ¿yo qué voy a hacer? Dice yo no sé. Como nuevas las tienen que pagar. Está cabrón. Oye, ¿has sido infiel tú? Yo sí. Ni verga. Ay, ya, no la pensó. No, dije, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Por qué fuiste infiel? Mira, te voy a decir algo que mucha gente no acepta. Las mujeres somos infieles por despecho, en la mayoría de las veces, muchas veces dice, ay, es que me perdonó, me quiere mucho, pura madre, ya se la cobró. En mi experiencia, y de varias amigas, y de varias personas que yo conozco, no, y la mayoría, la mayoría, se la explica porque... me quiere mucho, es que me perdonó, es que me la rifé, es que hice esto. No te perdonó, ya se la cobró, que es diferente. Un gato, madre a la verga. Yo creo que todas, todas las mujeres, porque una mujer, si tú la atiendes bien, si la quieres y todo, no te va a ser infiel. Si la mujer tiene todo contigo, si la tratas bien, si la quieres bien, si estás ahí con ella, si no le falta nada, si le das cariño, si te la comes bien, o sea, no te va a ser infiel. Las mujeres no son tontas. Pero por despecho, aguas. ¿Por despecho qué sería? Pues de que le hagas una pendeja y se dé cuenta, o de que le pongas el cuerno con otra, o de que te cache algo. Lo principal es ponerle el cuerno, pues infidelidad también. Sí. Hablando con otra, fotos con otra, o ir con otra, ¿va? Sí. Y ahí es donde aplica. Sí. Ya tu madre plebada, póngase trucha, póngase trucha, porque yo ya sabía eso. Sí. Yo ya sabía. A mí me, no, yo tengo unos pinches camaradas que son bien perros, los vergas, y me decían, Jorni, aguas. Esos que dicen que yo, que no, que hace lo que yo diga, que yo le puedo llegar con otra a la casa. Mentira. Ahí anda, ¿no? Sí. El caidito por ahí. Y bolas, también le dejan caer el material, viejo. No, y luego les pasa, pues de que ellos piensan que todo bien, y llega el momento, y llega el momento que la mujer lo repite, que dices tú, ok, lo hizo por despecho o porque nada más, ah, pues cobrármelas o porque ya me vengué de este sin que se diera cuenta, porque las mujeres son muy listas, sin que se diera cuenta, pero llega el momento que, ¿qué? Que a veces, pues sigue pasando y la mujer, sí, pues le gustó. y luego lo dejan y pues ya la mujer, ah, esto, pero pues tú, ¿qué hiciste también? No, ¿y cómo le puedes hacer? No, no, yo opino que, que en las relaciones, si hay infidelidad, uno o el otro se dejen a chingar su madre, los dos. Sí, ¿pa' qué? Porque, ¿pa' qué vas a soportar que también te los pongas? Yo en lo personal, aguanté, yo fui la mujer, yo fui la mujer, ahí de que me los pusieron cuando estaba más morrillo, me los pusieron y me dijo la hija, su perra madre, todavía, fíjate, sin vergüenza, ah, sí, bueno, pues seguí con ella, la perdoné, pero la apliqué yo también. Sí, pues tú ya te la ves cobrar. Sí, bueno, ahí te digo, gracias a Dios, en la última relación, pues no supe nada, ni me di cuenta de nada, qué bueno, porque yo sí soy bien malo, yo sí soy bien malo, la neta, y malo, de esa, malo, agua fresca, sí, yo dije, ah, la vas a matar, no, no, que aguas, entonces, pues esta parte de infidelidad, tú le hiciste una ocasión o más, pues no te voy a mentir, porque te voy a decir que fue en una ocasión nada más, porque la verdad, o sea, no de que repitiera, pues, pero sí, por ejemplo, tengo recuerdos de que, no sé, un novio que la neta, pues sí se pasó de lanza y pues yo me las cobré, y pues ya después me puse con el otro muchacho, entonces fue así como que, Andy, uy, sí, y de este, te iba a preguntar a otra cosa sobre, a ver, que ha sido infiel, ay, se me fue la pregunta, pero bueno, o sea que tú fuiste infiel porque te la aplicaron, sí, o sea, por gusto, y lo perdonaste, o cómo estuvo ese rollo, en una ocasión, sí, fue de que, ok, yo me di cuenta, me hice tontita, dije, está bien, y cuando tuve una oportunidad, me la cobré, o sea, por despecho, y ya después, pero es bien enfermo eso, porque no tiene, no tiene caso, entonces yo después mejor dejé la relación, porque dije, pa, que voy a estar así, imagínate, me la va a volver a hacer, y yo se la voy a volver a hacer, ¿a dónde vamos a llegar? no vamos a llegar a ningún lugar, y me tocó otra de que, por ejemplo, pues la relación ya estaba bien deteriorada, y pues él me había hecho infiel, y pues yo salí con alguien más, entonces, pues de mi parte fue infidelidad, pero resultó que esa persona resultó ser mejor para mí, entonces yo empecé a tratar a esa persona, y ya pues dejé la otra relación, y ya tú, madre capirotada a la verga, es que sí, o sea, no, y fíjate que, ¿te fueron infiel también? Sí. ¿Cómo fue eso? Ay, pues que tengo muchas, que me fueron infiel, uff. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Cómo? Fíjate, una vez andando de novia, yo estaba en la prepa, pues ya es que yo trabajaba en todo este rollo, los eventos y así, entonces yo tenía unas gorras, y el muchacho con el que yo estaba saliendo, pues según yo había tenido una ex, de pues años, que había durado mucho tiempo con ella, pues nada, que no era la ex, que se iban juntos, entonces esta mujer, empecé a agregar a mis amigos, a conocidos míos, y un día estaba yo en la casa de unos amigos, muy amigos míos, y me dice, ¿y esta quién es? y pues la neta, mis amigos son medio así como que sinceros, ¿no? Entonces la muchacha no estaba muy bonita, que digamos, dice, ¿y esta pinche fea quién es? dice mi amigo, y estaba él en la computadora, y voy viendo yo la foto, yo ya sabía quién era la muchacha, que había sido su ex, pero, pues, o sea, como que ella empezó a agregar gente en mi círculo, para que yo me diera cuenta, y tenía la foto de perfil, ella con la gorra que yo le había regalado a él, pero una gorra, porque cuenta que está bien, porque cuenta que yo, por lo de los eventos, regalaba ciertas cosas, y de cuenta que la gorra tenía como un... Detalle. Sí, como un detalle de los eventos, de cuenta que era como un... como un dije que yo le había puesto a la gorra, entonces yo de volada le identifiqué, porque era el dije que yo le había puesto a la gorra, y yo no manches, y de cuenta que yo le pregunté, ¿y la gorra? No, es que la dejé en casa de mi abuela, y que no sé qué, y que no sé qué tanto, le dije, ah, la quiero, quiero que me la traigas, te la quiero ver puesta, pues, ¿dónde la iba a sacar? Pues, la tenía la morra. ¡Gato! Esa fue una, esa fue una de tantas, ¿no? ¿La más fea que te pasó? Uff, ay, pues, hace aproximadamente dos años, más o menos, yo tuve un... un lapso en mi vida muy feo, sí, hace como dos años, yo volví con el papá de mi hijo, entonces, después de muchos años de no estar juntos, porque, pues, literal, casi casi desde que nació el niño, volvimos, y yo hice algo que en mi vida había hecho, Jorni, iniciar una relación de cero, o sea, tú dices, ¿cómo vas a iniciar una relación de cero con alguien que ya estuviste, ya estuviste con esa persona, ya tuviste un hijo? te lo juro, yo inicié de cero, ok, pues, estuvo la persona presente, presente, presente ahí conmigo, le dije, está bien, le dije, vamos a ser novios, y me dijo, ah, está bien, dije, yo pues lo voy a calar, dije, a lo mejor, y pues es puro cuento, pues, nomás quiero otra cosa, y yo le dije, o sea, yo siendo sincera, yo le dije, le dije, si quiere salimos sin compromiso, no hay problema, yo no estoy saliendo con nadie en este momento, y pues más vale malo conocido, que bueno, por conocer, entonces le dije, yo se le dije, no, yo no quiero eso, yo quiero estar bien contigo, entonces dije, y lo estuve calando, lo estuve calando, lo estuve calando, y empezamos a salir, pero para no confundir al niño, empezamos a salir yo y él solos, pues, ya íbamos al cine, íbamos a comer, íbamos para allá, íbamos para acá, y así, anduvimos como novios, agarraditos en la mano, y pues de vez en cuando nos perdíamos por otro lado, ¿no? y ya cuando él me dice, no, es que sabes que yo quiero hacer las cosas bien, quiero estar bien en serio, y pues nunca tuvimos una relación realmente así seria, bien como debe de ser, pues, saliste embarazada, no, no, sí, salí embarazada, de novia, ajá, salí embarazada, entonces no fue como que algo planeado, entonces, cuando él me hice eso, y aparte pues que fue una situación complicada después del embarazo, ¿no? Entonces, fue así como que, esto yo no lo había vivido con él, o sea, yo lo conocía desde hace un chingo de años, porque yo lo conocí a él cuando yo tenía como 16, 17 años, y fue algo bien diferente, bien diferente, bien diferente, entonces éramos novios, pues ya empezamos a salir, ya luego empezamos a salir, pues ya todos en familia, ya él ya se quedaba a veces en la casa, a veces yo me quedaba con él, y así, y ya habíamos, estábamos haciendo planes a futuro, pues, pero pues él tenía problemas con su trabajo, entonces era como que no sabíamos que iba a pasar, se presentó la pandemia, yo me quedé, pues yo tenía como tres empleos, o sea, yo estaba con lo de los eventos, estaba con lo del box, ya estaba con lo, mi rollo de la cosmetología también, pero pues todavía no tenía local, estaba trabajando en mi casa, entonces me quedé nada más con lo mío de la cosmetología, todos los eventos, todo lo que tenía en eventos, y en ese tipo de cosas, pues todo eso se me fue, ¿no? Entonces nada más me quedé con eso, y pues no podía atender pacientes, entonces él estaba pues más presente ahí conmigo, ¿no? Entonces era que Ibi se quedaba en la casa, pasamos tales fiestas juntos, tales fechas, y fue como que ya éramos como que casi casi un matrimonio, pero no vivíamos juntos, pues, entonces ya habíamos hablado de que, oye, pues hay que buscar casa, oye, pero es que si me voy para fulano lados, que si me voy a México, no sé todavía si me voy a caer en este trabajo, y ya, o sea, yo pensé que todo estaba súper bien, yo borré mis redes sociales, o sea, yo dije, no, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero hacer las cosas bien, ¿por qué? Porque a mí mi familia me juzgaba mucho por la cuestión esa de que, tal vez ellos lo miraban mal, aunque yo no estuviera haciendo nada malo, ¿el trabajo? Sí, y, y era de que, no, pues de que, si se viste con un vestido, si, a veces los uniformes te los dan, tú ni siquiera los escojas, ni siquiera te quedan bien, y te los tienes que poner de todas maneras, pues, entonces era así como que, pues de que había algo ahí, pues, y dije, no, pues no, cerré mis redes sociales, y ahí estamos, 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 yo pensé que todo estaba súper bien, súper fine, y en diciembre, pasamos año nuevo juntos, no aquí, en, en Obregón, con su familia, nos fuimos, mi hermano, mi hijo, y yo, él ya se había ido, entonces él iba a pasar allá, las fechas esas, y él se había ido, y el amor, pues que la neta, te extraño, van a deber, y si te vienes, y se vienen, no, y si me hacen una mala cara, y si no me tratan bien, y si, porque pues ya sabía yo que, pues no les caía muy bien, pues, y pues no es culpa de ellos, no me conocen realmente como soy, no saben lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, y nunca se han tomado la molestia de conocerme realmente, pues, siempre, han conocido lo que él ha dicho, y no lo que yo he dicho, tal vez no, ellos no saben cómo me ha tratado él, cómo fue conmigo, qué fue lo que me hizo, o sea, eso no lo saben, pues nada más ven de que, esto, o de que, ah, pues no le preste el niño, pues es que a veces él no iba a verlo, porque no quería, o porque ponía primero su trabajo, y pues realmente no era así, pues, entonces era como que siempre ese rollo, y bueno, pues dije yo, ay, como no me dijo, nadie te va a tratar mal, todo va a estar bien, que no sé qué, pues me depositó, me dice, para que te vengas, y dije, pero es que no, no, pues sabes que vamos a rentar un Airbnb, réntalo, pues me depositó, renté un Airbnb para, ahí cerca de la casa, según de su familia, nos fuimos, y ya, pues nos quedamos allá, todo bien, como si, me trataron bien y todo, o sea, como si nada hubiera pasado, pues regreso de, de allá, y como a las dos semanas pasa algo bien raro, o sea, veo cosas yo medio extrañas, yo nunca fui celosa con él, nunca fui tóxica, nunca le revisé el teléfono, nada, 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 lo que es nada, entonces, pero yo empiezo a ver actitudes, y los hombres son muy tontos, sabes, porque, nomás tienen una mentira, empiezan a, ¿cómo? Actúan raro, hay cuenta que yo llegas, me dice, ¿sabes qué? Pues voy a ir a, voy para allá, para Obregón, es que tengo que ir a un mandado, y yo, ah, ok, está bien, ya, pero es que me voy a ir mañana, y es que no sé, y yo, ah, está bien, así, pues, pero, como que empiezan a dar muchas explicaciones, ¿sabes? Entonces, esa vez, pues, a mí se me hizo bien raro, le dije, ah, ok, le dije, ahorita voy para tu casa para despedirme, yo estaba entrenando, le dije, ahorita voy a tu casa para despedirme, llegué a la casa, me bañé, y voy para con él, y a veces yo me quedaba con él en su casa, pues, entonces le dije, ¿qué hora estás haciendo? Pues que me voy a ir en la mañana, y cuenta que llego yo, y ahí estábamos sentados en la sala platicando, y saca sus cosas de la mochila, y las mete, y las saca, y la maleta, y que, ay, que me tengo que llevar esto, y que me encargaron esto, y que lo saque, bueno, trae una sacadera y metedera de cosas en la maleta, y yo dije, este, trae, pues ya no me cuadro, el pulso, el pulso, sí, entonces me dice, ay, y te vas a ir a tu casa, y les pongo diciendo, no te quedes, pues, no, le dije, aquí me voy a quedar, ¿a qué hora te vas a ir? No, pues que me voy a ir bien temprano, me voy a ir a las 5 de la mañana, que el camión, yo sabiendo que al hombre no le gusta andar en camión, él prefiere echarle el tanque de gasolina que andar en camión, yo sé que no, es bien así, y aparte es bien así con su carro, entonces dije yo, ¿cómo que se viene en camión? Si tal día fue, y tal día fue, no, es que para economizar, que no sé qué, y yo, pues no me cuadraba, ni madres, pues, y ella me dijo, no, pues hay que dormirnos, porque me tengo que levantar bien temprano, pues no fuimos a dormir, pues me acuesto a dormir, en cuanto me quedo dormida, pum, se levanta, y lo siento, pero me hice pendeja, pues ahí está, trae un ruidajo, quién sabe qué chavo, y me metí y sacó de las maletas, pues ya, el caso que, me levanto yo, me dice, ay, de hecho ya te iba a despertar, porque ya es bien tarde, me tengo que ir, me voy a dejar el camión, me voy a dejar el autobús, le dije, ah, está bien, dije, pues yo traía mi carro, dije, pues yo lo llevo, ya a ver, dije yo, pues sí, pues yo me había ido en mi carro a su casa, pues, y dije yo, pues, X, dije, yo lo llevo, y me dice, y siempre de cuenta, cuando yo me quedaba en su casa, de que yo iba en mi carro, nos salíamos los dos al mismo tiempo, él se subía a su carro, yo al mío, y yo me iba, y él se iba, no sé, a su trabajo, yo a la casa, y así pues, y esa vez, no, pues estaba esperando que yo me fuera, y yo así, pues, y este como que, se quedó así como que, qué onda, y yo me subía al carro, pues era de madrugada, entonces prendí el carro para que se calentara, y pues ya que, ya que miré yo que apagó los focos de la casa, pues ya yo le di, pero no me quedé a gusto, y ya él, él salió y echó la maleta al carro y todo, porque esa fue otra, me dijo, le dije, ¿cómo que te vas? No, me dijo, yo te llevo, me dijo, no, me voy a ir en el carro, que no te vas a ir en el autobús, le dije, ¿cómo que te vas a ir en el carro? No, me dijo, lo voy a dejar ahí en el estacionamiento, le dije, bueno, según tú, le dije, te vas a ir para economizar, le dije, y vas a dejar el carro ahí, te cobran como 300 pesos ahí en la central, le dije, por día, y vas como tres, cuatro días, le dije yo, yo te llevo, no, que no sé qué, y yo, está raro, está raro, sí, dije, empezaste a hacer, huele algo mal, huele algo mal, y algo no me cuadra aquí, dije yo, pues ya, tómala, que dije yo, no, esto no está bien, pues ya subió la maleta, pues lo dejé hacer, dije, vamos a dejarlo hacer, lo dejé, subió la maleta al carro y va, y ya me fui yo para la casa, y pues yo vivo para allá, para el lado de Santa Fe, iba por el purule, para el Santa Fe, dije yo, ni madres, esto no me cuadra, y pues él ya había apagado los focos, había subido la maleta al carro y todo, porque ya se tenía que ir, porque ya iba a salir el camión, pues paso por el bulevar de su casa, pero por el otro lado yo, y pues todas las luces de la casa prendida, no se había ido, ahí estaba, dije no, dije yo, no, aquí algo está mal, pues me paré como dos cuadras atrás de su casa, me estacioné, apagé las luces del carro, me quedé en el carro sentada, y ahorita se va a saber qué onda, y tómala, llega un carrillo, llega un carrillo ahí enfrente de su casa, se estaciona así por el lado de la carretera, no del lado del, así como un callejóncito, y ya miro que pasa alguien así, por el callejóncito con una maleta, y se sube al carro, y dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Le di al carro, y yo ya le había mandado un mensaje, para eso, yo dos minutos antes o tres, le había mandado un mensaje, de que amor, ya llegaste, ya si no me pendeja, amor, ya llegaste, agarraste el camión, lo alcanzaste, no se te fue, pues miró que se subió al carro, alguien, ¿quién más iba a subir a las cinco de la mañana, si estaba toda la colonia ahí sola, y enfuro enfrente de su casa, pues le doy al carro, y ahí te voy, y pum, en eso se pone el semáforo en rojo, pero la morra traía el carro polarizado, y yo no lo alcanzo a ver, entonces yo me quedo atrás del carro, y me congelé, dije, ¿qué hago? Me la atravieso enfrente, pero ya yo no supe cómo reaccionar en ese momento, pero pues era él, y hay cuenta que cuando veo que me llega un mensaje, y que me dice, sí amor, que no sé qué, que me está mintiendo, y lo tengo enfrente, güey, en el carro enfrente, dije, bestia, dije, no, maldito, y sabes qué, pues se da cuenta que pum, se puso el semáforo en verde, y en vez de seguirlos, me fui, me fui para la casa, y me fui quemando llanta, para que no escuchara él, que yo estaba en la calle, y ahí estoy márkele, y márkele, y márkele, y ahorita, no, pues no me contestaba, no me contestaba el teléfono, y pues ya había visto qué carro era, qué placas eran, no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba, y ya no, pues es que no sé qué, pues me inventó un verbón, porque obviamente yo iba a ver el carro afuera de su casa después, me inventó un verbón, me dijo que, no, es que se me pasó el camión, que sí, sí estaba bien caro el, el, el estacionamiento, me regresé a la casa a dejar el carro, ay, ¿cómo te fuiste? no, pues un vecino me llevó, que es Uber, me llevó, pues el carro ya está en la casa, y pues aquí estoy esperando otro autobús, que no sé qué, ya fue cuando me contestó llamada, pero porque ya la había dejado la morra, entonces, pasa esto, yo me sigo haciendo tonta, entonces yo dije yo, bueno, como de mí hablaron mucho, y decían que yo era la mala, dije yo, no, yo tengo que demostrar que yo, no soy la mala de esta historia, que yo estoy haciendo las cosas bien, fue como que mi ego, o no, pues no hubiera hecho eso, mediante toda la madre yo sola, o sea, neta plebes, si algún día le cachan algo a su vato, y están seguras, váyanse, curran, huyan, no traten de demostrarle a otras personas, que ustedes no son malas, porque te terminas haciendo daño tú, a mí me costó, como 12 kilos de peso, una fractura, y una depresión bien culera, ¿se te echaron encima la gente? No, no, he cuenta que, después de que, yo duré casi dos meses, desde que vi eso, hasta que lo dejé, viendo cosas, yo quería tener pruebas, y comprobar que yo no era la mala, pues, ay, pues la mujer veía cosas, y se la estaba llevando la chingada, y miraba yo más cosas, pero no tenía como comprobarlo, ya le empecé yo a hacer preguntas, pues no, estás loca, estás mal, eres una tóxica, yo haciendo preguntitas, entonces, yo nunca le pregunté directamente a la morra, porque yo no quería, pero causarle a él un problema en su trabajo, porque otra, pues ya después, paso yo un día, por ahí por su casa, y él, él todo el tiempo la noche estaba trabajando, y ese día me dice, había sido mi cumpleaños, después de mi cumpleaños, como una semana, yo salgo a cenar con una amiga, y pues la tengo que dejar a su casa, y paso por ahí, pues, pasé por su casa, porque pues iba a dejar a mi amiga, y de cuenta que yo estaba, ah, sí, estoy cenando con una amiga, nunca le dije, ¿dónde? Vinimos a tal lugar, a cenar, y así, y así, nunca le dije a qué amiga, perdón, entonces no sabía él, que yo iba a pasar por su casa, ay, yo estoy bien cansado, amor, discúlpame, me voy a dormir, que no sé qué, a las 9 de la noche, y yo, bueno, pues al rato que voy a dejarle a ella a su casa, que voy pasando, y está el mismo carrito ahí gris, ahí afuera de su casa, mira, estuve a dos, de bajarme y tocarle la puerta, a dos, te lo juro, y por qué no lo hubiera, por qué no lo hiciste, porque no sé, te lo juro que hasta la fecha no sé, que la neta, que tal vez no estaba preparada yo emocionalmente para eso, no sabía cómo iba a reaccionar, no, pues capaz si les hubiera hecho un mal, o no sé qué hubiera hecho yo creo en ese momento, sí, o sea, las mujeres enojadas compa, cuidado, sí, la verdad, sí, entonces, oye, mi Alondra, ¿qué consejo le darías a la plebada entonces ahorita para terminar ya? ay, pues, dentro de todo lo que platicaste y cosas que has vivido, ¿qué consejo le das para que se motive a la gente? Pues creo que, que no se dejen de llevar por lo que dicen los demás, las personas pueden decir muchas cosas de ti, pero mientras tú sepas quién eres tú, lo que te ha costado estar donde tú estás, lo que te ha sufrido, lo que te ha dolido salir adelante, y eso nadie lo va a saber más que tú, y tú te tienes que sentir bien orgulloso de eso, y tienes que aprovechar a las personas que estén contigo, no solamente porque digan, ah, es tu familia, es tu sangre, esto es, no, las personas que estén contigo al pie del cañón, las que te apoyan, las que no te dejan solo, las que te van y aunque dices tú no, no algo económico, un abrazo, un apoyo moral, esas personas, a esas valóralas, y el tiempo que puedas estar con ellas, aprovechalo, o sea, la neta el dinero vale cheto, te pueden ofrecer mil cosas, te pueden bajar el sol, la luna y las estrellas, cuántas veces no lo han hecho, y no vale madres, mientras a ti te traten bien, mientras alguien se porte bien contigo, eso lo valoro yo mucho, a mí si una amiga me es leal, si está conmigo, si me trata bien, si se porta bien conmigo, yo con eso, porque hay muchos amigos que nada más, son por interés, por ver que sacan, por, ah, es que ella va a tales lugares, vamos con ella, ah, es que no pago, es que, no, entonces yo siento que igual, si dicen cosas de ti, no te aguites, para qué te aguitas, si tú sabes quién eres, a mí antes me costaba mucho trabajo eso, yo era, yo llegué a un momento que me llegué a creer lo que la gente decía de mí, de que, ah, es que tú, es por tu culpa, yo y mi papá teníamos muchos pleitos, ah, es que eres bien rebelde, yo y mi papá chocamos mucho, pero chocamos, ¿por qué? porque, mi papá estaba viviendo un duelo de perder a su esposa, y es el responsable de tres hijos, y yo estaba viviendo el duelo de no tener a mi mamá, de no tener a la persona con la que yo me sentí en confianza, entonces, nadie va a saber tu situación, ellos miraban los pleitos, las renegaderas que teníamos yo y él, y podían juzgar, ah, es una mala hija, es un mal papá, porque lo hicieron, pero nadie sabía más que nosotros dos, porque éramos los que estábamos en esa casa, y nada más, o sea, una vez, fíjate, mi papá me estrelló el teléfono en la cabeza, de un pleito que tuvimos, y la verdad, yo no estoy enojada por eso, porque la neta me lo merecía, pues, y era su forma de sacar su coraje, pero la gente va a decir, va a hablar todo el tiempo, y a mí me ven en redes sociales, y qué es lo que dicen, ah, ok, las personas que ya saben y me conocen, pues, ah, ok, es cosmetóloga, ya trabaja, ya tiene su negocio, ahorita, pues, lo tengo pausado, porque, pues, se me inundó el local, y dice, nada, qué chingón, trabaja y esto, pero no saben lo que a mí me ha costado, llegar a donde yo estoy, yo no estoy donde yo quiero estar todavía, a mí me falta muchísimo, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo, obviamente quiere uno superarse, y traes mucho rollo, y se presentan muchas dificultades, pero yo creo que uno tiene que estar como que firme, sí, sí, no dejarse ir, o sea, seguirle atorándole, es cuestión de tiempo nomás, sí, atorarle, bueno, pues, te felicitamos, tu negocio, qué es lo que haces, y para que te hablen ahí, yo realizo limpiezas faciales, todo lo que es belleza, cuidado de la piel, tratamientos de spa, tratamientos posquirúrgicos, masajes, reductivos, todo, todo, todas esas enfermedades, acné, manchas, todo, todo ese tipo de cosas, pues yo lo realizo, ya ahorita, la verdad, lo de los eventos, pues ya es como que, ya lo dejé ir, es un extra, no, a veces, ya, es como que, sesiones de fotos, videos a veces, algún videito musical, algo así, ya como más de, pero ya activaciones, eventos y así, a veces sí llevo, o llevo las chaves, pero ya no, yo no, ya la verdad, yo ya me, me quise abrir, pues quiero dedicarme a lo mío, más que nada a mi negocio, ¿cómo te hay en las redes? Como Alondra Alos, en todas mis redes sociales, Alondra Alos, Alos, ok, en todas mis redes sociales, con eso, plebapo, ahí el que se quiera, pegar una limpiada de cara, no me digas a mí, mijo, pues ve, luego le vamos a venir, a hacer una limpieza al horno, y lo vamos a hacer llorar, y te iba a decir, ya me hace falta, me hace falta una, una sacada de cochinada, porque traigo la cara, no, ahí sí, no, que se moche, va plebada, o cómo, claro, no mentira, aquí pagamos trabajo también, no creas que andamos de golleteros nomás, como unos que nos están viendo por ahí, saludazo plebada, unos tovarios así, Simón, ahí para que la sigan a Alondra, Alos, en todas las redes sociales, y interesados aquí en Culiacán, Sinaloa, sobrecitas de eso, pues ya te la no, para que te la sí, saludazo plebada, síganos en las redes sociales, Los Mafias, con Z al último, soy Fipper, y su servidor, soy el horny, ahí estamos al tiro, plebada, bendiciones, vámonos para adelante, sale, ay, ay, canta y no llore, oh, oh,